... Visita a la Residencia de Mayores de San Enrique, de cuyo patronato forma parte el Ayuntamiento. Visita a las mejoras que se están realizando por más de 67.000 euros en el campo de fútbol de Puente. Rotundo éxito de la Holy Fiesta de Colores celebrada en Torre Guadiaro. Tradiciones, engalana la calle San Felipe y la plaza de la Iglesia para celebrar la festividad de la patrona. Mejora y pintado de los muros perimetrales del Parque Infantil de Simón Susarte. Turismo realiza visitas para niños y adultos y una ruta por los búnkeres. Este domingo, actividades de educación ambiental en la playa de Torre Guadiaro. La UP programa otras tres sesiones de yoga en la playa, la primera este lunes en Torre Guadiaro. Saint Mesme y Márquez de Riscal sorprenden en la Copa de Plata de Ralpa de Alto Handicap. Sean bienvenidos a Canal San Roque Televisión. A punto de comenzar los informativos de esta jornada de viernes día 5 de agosto. Comenzamos. ¡Cinzamos! El Ayuntamiento de San Roque acaba de formalizar la aportación anual que tiene concertada con la Fundación La Milagrosa para el funcionamiento de la Residencia de Mayores de San Enrique. La alcaldesa accidental Mónica Córdoba ha visitado las instalaciones este viernes para informar de esta aportación por importe de 30.500 euros a los responsables de la Fundación. Mónica Córdoba, que también es Teniente de Alcalde de Igualdad y Asuntos Sociales, ha realizado esta visita acompañada, entre otros, por el delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, por el presidente del patronato de la Fundación La Milagrosa, Rafael Benjumea, y por la dirección del centro. Todos ellos han recorrido las instalaciones y han comprobado el buen estado de las mismas y el cuidado exquisito que reciben las personas allí ingresadas. La alcaldesa accidental mostró el apoyo total del Ayuntamiento a la labor que se realiza en esta Residencia de Mayores. Córdoba también mostró su apoyo a la solicitud de la Fundación a la Junta de Andalucía de creación de nuevas plazas concertadas, lo que permitiría el ingreso de más personas con bajos recursos económicos. En este sentido, La Milagrosa ha optado por las cinco plazas que ha sacado la Administración Autonómica, que de concederse se sumarían a las dos con las que ya cuenta la Residencia. Visitando la Residencia de Mayores de San Enrique, aprovechando también que el Ayuntamiento de San Roque ha formalizado un año más ese acuerdo que tiene con La Milagrosa. Este año los presupuestos, y así se ha formalizado, son 30.500 euros aproximadamente, porque formamos parte de los patronos, porque así se aprobó en pleno, del año 2016. Y bueno, lo que queremos es apoyar y contribuir para que esas personas mayores, en este caso del Ayuntamiento de San Roque, aquellas personas mayores que no tengan recursos, puedan optar a una plaza aquí en la Fundación La Milagrosa, la Residencia de aquí de San Enrique. Por su parte, Rafael Benjumea recordó que esta Residencia es un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de San Roque. Pues la verdad que estamos encantados que vengan, todo un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de San Roque, y nos apoyan constantemente, y además nos han anunciado que ya han aprobado la ayuda para este año, lo cual es especialmente bienvenido. Porque han sido unos años más complicados, como en todas partes, y todo es necesario. Lo bueno es que al final la solidaridad siempre está, siempre encontramos gente que nos ayuda, ya no solo económicamente, sino de visitas, de actividades. Este año estamos trayendo grupos de niños por la mañana, estamos muy empeñados en que la Residencia se conozca en el entorno, en el pueblo, en Soto Grande, para que sea parte de la vida de todos los que están aquí, y yo creo que estamos haciendo muchas cosas para que sea así. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque está acometiendo distintas mejoras en el Municipal Manuel Mateo, sede del Club Deportivo Recreativo Puente Mayorga, por un importe global de más de 67.000 euros. Así, hace unos meses se cambió el aljibe, que generaba numerosos charcos. Acaba de finalizar la primera fase de instalación de placas de hormigón pulido alrededor del terreno de juego, y en la actualidad se está reformando la pista de pádel, con la idea de instalar una nueva en un futuro próximo. La alcaldesa accidental, Mónica Córdoba, ha visitado las instalaciones junto al Teniente de Alcalde de Deportes, el Jefe Técnico de Instalaciones Deportivas, Juan Carlos Crespo, y el responsable de la empresa adjudicataria. Explicó Mónica Córdoba que estas mejoras eran una demanda del Recreativo Puente Mayorga, en especial la del asfaltado del perímetro del campo. Sí, aquí al campo Manuel Mateo, de aquí de Puente Mayorga, en el que hemos visitado con el compañero y el equipo las instalaciones y la que se ha hecho una mejora de lo que es el perímetro de la zona que envuelve al campo, que era necesaria, así también nos lo ha trasladado el club. Y también estamos mejorando la pista de pádel, pero también con cara a un futuro vamos a instalar o a invertir en otra nueva pista de pádel, que siempre evidentemente va a estar controlada por la Delegación de Deporte para el tema de alquiler. Y bueno, creo que es la zona propia para seguir invirtiendo en este tipo de actividades deportivas. Tenemos una pista de pádel, en un futuro tendremos dos. Y bueno, agradecer a mi compañero Ángel Gavino que haya invertido en esta ocasión en el campo de Puente Mayorga, que también era necesario invertir en lo que era el perímetro. Ángel Gavino mientras apuntó que se han instalado placas de hormigón sobre una superficie que anteriormente era de albero. Pues sí, era una obra demandada por los usuarios, porque entre otras cosas esta zona que veis aquí son más de 1.200 metros cuadrados ahora de asfalto, que está muy limpio y que si llueve no pasa nada, pero antes pues era una zona de albero donde había fango, donde si había fango y caía un balón, luego se entraba el césped artificial y se manchaba de barro y bueno, y si había lluvias torrenciales, que ojalá la vuelva a ver, pues esta parte de albero pues se inundaba también la parte del césped y era un verdadero trastorno y entonces lo que decidimos en su momento es perimetrar totalmente el campo con este tipo de asfalto. Hemos hecho esta primera actuación de 1.200 metros cuadrados, que es lo que teníamos presupuesto para este año, y el año que viene pues pretendemos terminar de acometer lo que queda de campo, que ya es bastante poquito. Además también, como veis, estamos en vías de reparación de la actual pista de pádel y el futuro pues en esta zona que habéis visto, pues también queremos acometer una serie de obras para seguir ampliando la oferta de pádel de este campo. Esto ha sido una inversión de la pista de pádel, por un lado, unos 16.000 euros, 15.000, 16.000 euros, cuarenta y tantos mil euros en asfalto, el asfalto es bastante más caro pero habéis visto que la presencia que da ya al estadio pues es importante y luego también hay que recordar la obra que tuvimos que hacer casi de urgencia porque tuvimos un problema con el antiguo aljibe, que estaba soterrado y daba muchos problemas de agua, la inconveniente también de que los usuarios cuando venían a ver a sus hijos pues tenían muchos charcos de agua y tuvimos que cambiar el aljibe y también fue una obra que fueron unos 12.000 euros, 12.000 euros, no recuerdo exactamente, pero se cometió hace también unos meses y que está dejando yo creo que el terreno de juego del recreativo de puente pues en unas condiciones magníficas. El recinto ferial de Torre Guadiaro fue el escenario de la segunda holi fiesta de colores en la noche de este jueves que contó con un gran éxito de participación especialmente de público joven. Organizaba la delegación de juventud que dirige el edil David Ramos quien acudió a este evento incluido en el Área Joven 2022. Además de David Ramos participaron los tenientes de alcalde Belén Jiménez y Óscar Ledesma, este último responsable del Valle del Guadiaro. Ramos aseguró que pueden calificar de éxito total estas dos fiestas holi de colores organizadas por Juventud. Creo que podemos callar de éxito total las dos actividades que hemos tenido desde la delegación de Juventud, tanto en San Roque, en la parte de los olivillos como en la que hoy nos encontramos en Torre Guadiaro a pie de playa, donde los más jóvenes pueden disfrutar de esta fiesta con fiesta de colores, con el DJ, con el speaker, con animación y con regalos. Esperemos que ha sido el disfrute de todos los jóvenes, de los padres y madres que hayan querido acompañarnos y mejoraremos para el año que viene para tener más contenido de fiesta de colores ya que le damos el aprobado hasta hacer nueva actividad. Hay que recordar que el municipal Vicente Blanca de los Olivillos acogió en la noche del miércoles la primera de las dos holi fiestas de colores, donde centenares de jóvenes y algunos que no lo eran tanto disfrutaron al máximo, embadurnándose de polvos de colores que se lanzaban al aire al ritmo de música del DJ. Tanto en San Roque Ciudad como en Torre Guadiaro, los asistentes se llenaron la ropa y la piel de polvos de colores y disfrutaron al son de las sesiones del DJ Michael Zin y Daniel Zerdán. También participaron en los juegos puestos en marcha por la organización. Lo que acudían lo hacían llevando ropa blanca y vieja, que luego pudiera ser desechada. Esta actividad, incluida en el área joven, ha contado con la organización de la Delegación de Juventud y la colaboración de la empresa Concert Sound y Multimedia. La Delegación de Fiestas y Tradiciones ha dispuesto el engalanamiento de parte del casco histórico de San Roque comotivo de la festividad de la patrona de la ciudad, que se celebra el próximo lunes 15 de agosto. Hay que recordar que la Venerable Hermandad de Gloria de nuestra excelsa patrona Santa María la Coronada está desarrollando ya actos religiosos en la parroquia con la presentación del cartel oficial esta noche tras la misa. La concejal de Fiestas y Tradiciones, María del Mar Collado, ha indicado que este año, tras dos de parón por la pandemia, van a poder celebrar la procesión de cada año que pone punto final a la festividad de la patrona. Agradeció el gran trabajo que realiza la Hermandad de Gloria y también quiso compartir con ellos la invitación a la población sanroqueña para que asista a la procesión y al resto de actos programados. Explicó que, como ya hicieron el año pasado, desde el Ayuntamiento quieren colaborar a la hora de dar realce a esta festividad tan de San Roque. Ya se ha encendido el alumbrado especial para la calle San Felipe y para la plaza de la Iglesia, en el que repiten con la gran corona situada en el centro de la plaza. Además, en el atrio de la parroquia y en los balcones del Palacio de los Gobernadores se han dispuesto varias banderolas para recordar a todos que San Roque está de fiesta. El alumbrado especial, incluida la corona de la plaza de la Iglesia, estará encendido todo el mes de agosto. Tras el triduo del 4 al 6 de agosto en la parroquia, el mismo sábado 6 de agosto, tras la Eucaristía, se llevará a cabo la exaltación a Santa María la Coronada, a cargo de María Coronada Jiménez Muñoz. Los actos, en honor a la patrona, continuarán el domingo 14 de agosto. La Delegación de Pintura y Mantenimiento está llevando a cabo distintas mejoras en el Parque Infantil de Simón Susarte en San Roque Ciudad, principalmente el arreglo y pintado de los muros perimetrales. La alcaldesa accidental, Mónica Córdoba, y la teniente de alcalde de citado Departamento Municipal, Belén Jiménez, han inspeccionado los trabajos mientras se realizaban. Belén Jiménez explicó que pintura y mantenimiento está llevando a cabo mejoras en los distintos parques infantiles de todo el municipio y que en esta ocasión tocaba el de Simón Susarte e indicó que se encontraban adecentando este parque con un pintado y arreglo de muros, entre otros. Otro de los trabajos que venimos haciendo desde la Delegación de Pintura y Rehabilitación son los parques infantiles. Los parques infantiles estamos en ellos, ahora mismo estamos haciendo el de Simón Susarte, intentando de adecentar los muros laterales y en algunos de los parques que también requieren el propio mobiliario de disfrute de los niños y niñas, pues también lo estamos haciendo. En esta línea volveremos a seguir trabajando desde la Delegación de Pintura y Mantenimiento. Hemos hecho diferentes grupos con la plantilla que tenemos actualmente, gracias al Plan de Empleo de Madesa. Estamos haciendo diferentes grupos para no dejar nada atrás, intentando cubrir todas las necesidades del municipio, ya sean parques, ya sean muros exteriores de recintos feriales, ya sea cualquier tipo de pintura y mantenimiento que se requiera. La Delegación de Turismo continúa celebrando visitas guiadas y gratuitas dirigidas a distintos tipos de público. La pasada semana, los más pequeños han vuelto a disfrutar de rutas y visitas a museos. Un grupo de adultos pudo hacer la ruta de los búnkeres por Sierra Carbonera y este viernes se ha realizado una visita adaptada al Museo Luis Ortega Brú. Durante las últimas dos semanas, aproximadamente 160 niños del Campus Infantil de Soco Fitness visitaron el Museo Ortega Brú y el Museo de San Roque y además se divirtieron con la ruta infantil. Encuentra a Marco Topo, donde recibieron como obsequio unas gafas virtuales y otros regalos por su participación. Por otra parte, la tarde del pasado viernes, un grupo de adultos disfrutó de la ruta de los búnkeres por Sierra Carbonera, acompañados por un técnico de la Delegación de Turismo, los integrantes de este paseo salieron desde el aparcamiento del complejo Diego Salinas. Además, este viernes 5 de agosto se ha realizado una visita adaptada al Museo Luis Ortega Brú para personas con capacidades diversas de dos horas de duración. La Delegación de Turismo, que dirige la concejal Ana Ruiz, lleva a cabo este verano unas visitas guiadas gratuitas para todos los públicos y se realizan todos los viernes, si bien se pueden desarrollar otros días de la semana bajo reserva. El viernes 12 no habrá visitas con motivo de la Feria Real. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Roque desarrolla cada domingo de los meses de julio y agosto actividades de educación y sensibilización ambiental en el litoral sanroqueño, dirigidas principalmente a menores de edad. La próxima cita será en Torre Guadiaro, este domingo, día 7, entre las 11 y media y las 13.30 horas. El objetivo principal de esta iniciativa es informar a las personas participantes sobre la flora, fauna y hongos de las playas de San Roque, así como sus principales amenazas. Además, se trabaja en concienciar a niños y mayores sobre la importancia del reciclado y se llevan a cabo actividades como las botellas sensoriales, que los pequeños llenan de residuos y luego las mueven para hacer ruido. Estas jornadas de educación ambiental cuentan con la organización de la Delegación de Medio Ambiente que dirige el Teniente del Alcalde, Juan Serván, con la colaboración de la empresa de Micoturismo y Educación Ambiental, Micotime. Después de la gran acogida que tuvo la experiencia piloto del pasado viernes 29 de julio, la Universidad Popular de San Roque, la UP, ha programado otras tres sesiones de iniciación al yoga en las playas del municipio a partir del próximo lunes. La primera sesión será este próximo lunes 8 en Torreguadiaro para seguir el día 22 en Puente Mayorga, Acampamento, y finalizar el 29 en Guadarranque. La participación en yoga y playa a agosto, Universidad Popular, será gratuita, solo limitada al aforo de los lugares de celebración. El concejal de Universidad Popular, David Ramos, ha indicado que la monitora María José López Pelayo realizó un trabajo sobresaliente el pasado viernes con las tres sesiones de iniciación al yoga que impartió en las tres playas. Visto el éxito de la convocatoria y sobre todo ante el interés que les han trasladado muchas personas, van a repetir la experiencia, pero en esta ocasión tres días distintos, un lunes de agosto en cada playa. El edil agradeció a María José su entusiasmo y su labor tanto en el taller que imparte durante el curso en el edificio municipal Casa Varela como en estas sesiones de iniciación en la playa. Este jueves se celebró la segunda parada de la Copa de Plata Terralpa de Polo. Por un lado hubo victorias de Eso y Cibao La Pampa en el bajo hándicap, mientras que Saint Mesme y Marqués de Riscal resultaron ganadores en el alto. Fue justamente en la máxima categoría donde se vivieron dos encuentros con definiciones realmente dramáticas. Y es que en el primer turno de la tarde en la cancha número dos de los pinos, Saint Mesme se puso en una desventaja de cuatro goles al final del cuarto cháquer para primero acomodarse en el quinto parcial y empatar el pleito en nueve y luego de que se mantuviera la paridad y de que el encuentro tuviera que definirse en cháquer suplementario, Tito Ruiz Guiñazú definió las acciones en favor de Saint Mesme, que cosechó su primer éxito en el certamen. Cerraba la fecha en la cancha tres de los pinos, Johor y Marqués de Riscal. Los mencionados llegaban con antecedentes distintos. Marqués de Riscal iba en búsqueda de un nuevo triunfo. Tras salir victorioso en su debut, Johor por su parte buscaba levantarse de la caída sufrida a manos de Dubái el martes. El partido fue cambiando de dueño a medida que se sucedían los cháquer y los goles, con una diferencia en el marcador que nunca llegó a ser de más de dos tantos. De esta forma entraba en el sexto parcial con Johor al frente, 9-7. Marqués de Riscal tuvo una gran performance en este periodo, marcando un parcial de 4-2, incluyendo un gol en el instante final marcado por el inglés Luis Hain, cuyo tanto determinó que la contienda debía definirse también en suplementario. Allí, tras un buen pase de Guillermo Caset, Santiago Cernadas definió la historia en favor de Marqués de Riscal. Este domingo 7 de agosto tendrá lugar una marcha por la playa de Puente Mayorga, campamento contra la puesta en marcha de la subestación de Redia, la antigua red eléctrica en la barriada. La salida será a partir del mediodía desde la plaza Pepe Córdoba hasta llegar a campamento por el litoral. Con este recordatorio recordamos por otra parte los titulares a modo de resumen de esta jornada informativa de viernes. Visita a la residencia de mayores de San Enrique, de cuyo patronato forma parte el ayuntamiento. Visita a las mejoras que se están realizando por más de 67.000 euros en el campo de fútbol de Puente. Rotundo éxito de la Holy Fiesta de Colores celebrada en Torre Guadiaro. Tradiciones, engalana la calle San Felipe y la plaza de la iglesia para celebrar la festividad de la patrona. Mejora y pintado de los muros perimetrales del Parque Infantil de Simón Susarte. Turismo realiza visitas para niños y adultos y una ruta por los búnkeres. Este domingo actividades de educación ambiental en la playa de Torre Guadiaro. La UP programa otras tres sesiones de yoga en la playa, la primera este lunes en Torre Guadiaro. Saint Mesme y Márquez de Riscal sorprenden en la Copa de Plata de Ralpa de Alto Handicap. Y vamos concluyendo como cada viernes, contarles que las farmacias que estarán de guardia este fin de semana en el municipio son la de Torre Guadiaro en la avenida Mar del Sur y la de la calle General, la CIN número 54 en San Roque Ciudad. Y el tiempo previsto para este fin de semana y el próximo lunes. El sábado estará cubierto a primeras horas y poco nuboso por la tarde, con temperaturas comprendidas entre los 20 y los 28 grados y levante de flojo a moderado. El domingo habrá claros y nubes por la mañana y estará poco nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 29 grados y solpará del sureste flojo. El lunes estará despejado 19 y 29 grados de oscilación térmica y seguirá el sureste flojo. Es el tiempo previsto para este sábado, domingo y próximo lunes. Con él finalizamos recordándoles que tienen este fin de semana el resumen semanal desde el 1 al 5 de agosto. Y bueno, comentarles que también la información continuará en internet, redes sociales, también a través de la app para los móviles y también a través de su Smart TV. Feliz fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias!